Queremos mostrarles el show para que vean cómo estuvo, qué está pasando, ya saben, estamos aquí en el taller club de arte en Veracruz, México. ¿Qué tal? Eso es el mismo, sí. El que pierda queda en cuarto lugar. Uy, y empezamos. Ya la banda está ahí viendo, está topando. Todos pasándola bien acá, viendo sus matches, viendo a la banda desempeñarse. Ya básicamente todos se quedan y de verdad que ahorita son vatos, pues ya, ¿no? Que ya están en el medio, llevan un rato, ya tienen este equipo, están patrocinados, vaya pura estrella, ¿no? Sí, esto me recuerdo mucho de lo que hicimos en la regional Jarocho, la última vez que vinimos a Veracruz, ¿no? También pasó lo mismo, ¿no? Pura estrella en el top 8, pura marca presente. Aquí Shuffle, que te dejé Mao, desrecuerdo, de hecho, Shuffle Anniversary se anunció hoy, el 16 de diciembre, si quieren caer. Prefiero ir a Shuffle ese día. Sí. Ok, 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 primera sangre para Zauris en Yoshi's Story, pero obviamente Mao consigue el Opsmash. Un poco en el centro, Down Smash sale ahí. ¡Qué baffo, tío! Ya dos calé. Nice, ok. Porcentaje, porcentaje, juego neutral, centro del escenario, Mao dice, a ver, vuela más, es que tú, volará más. Esto es un muy cognosciente Mao a la hora de cuando tiene a Zauris en el aire, eso que estoy viendo, ¿no? O sea, lo está sharkeando, ¿no? ¡Tiburan! Vamos a ver. Es que tu ya no se rejecuta en la semestalla Mindgames sobre Mindgames O sea capas sobre capas sobre capas papi Así como se pilla el dinero, así también se pilla en las estrategias montadas Oooooooh hombre tio No como esto Ok, paciencia Down smash, ajá Y podría volver el Sauris ahí, si se cuelga Hombre Ok, ahí está Es un ejemplo de una Samuscus bastante bien entrenada Básicamente de cualquier parte del escenario Si utilizas bien tus bombas vas a poder regresar Si, ooooh, buena intercepción con el Gacker ahí Oh, rando de combustible Si Yo solo estoy bien, yo vi el año pasado Yo también estoy aquí, pasándola feliz Todo chido Todos pasamos ahí Hombre, por nada Neo, bullet time tío Y ese read que ya habíamos visto en un matchup anterior por ahí en los full Mau ya sabe Es de recovery de Sauris con el grab Y lo espera con el up Para conectar y asegurar el Storm Y hablando de uppers Le gusta Que es siempre Que es siempre Un O Ce Que es el Bote Un uuuum Sauris va a Fountain of Dreams, les recordamos chicos que esto es un 3 de 5, no hay vans directo, Sauris sabe a donde va, quisiera también destacar que la vez se notaban en la mitad del juego de Zepe contra Sauris, en el último juego, una pequeña pausa es porque Sauris estaba diciendo que su control no estaba calando bien, entonces, en particularmente el botón Z, crucía el botón, porque es un, no un macro, pero es una combinación, es como un L en A, entonces este, imágenes para un personaje como Samus, que es como de Kongri Box, creo que todo va a ser con Z, creo que está ocupando un control distinto, creo que no sé si es mi control, el control de Yu, pues vaya para que sepan, ahí está el dato, ahorita lo he hecho de acá de mencionar, No sé si ya lo comentaste, pero se está ocupando el UCF, no, en este torneo, así es, para toda la banda, si quieren ahorita la selección del personaje, van a poder notarlo, en la esquina, podrían ver que Mele tiene junto, un 2D, lo cual significa que estamos en la última versión de XXXX Tournament Edition, con UCF, Universal Control Defix, para los shield ropes, para los backdashes, ya saben, La banda lo quiere, la banda lo pide, pues se los traemos, ya saben, ¡Uy! ¡Buen! ¡Buen ahí! ¡Oh, oh, oh! ¡Mángulo! ¡Bueen ángulo! ¡Mángulo! ¡Mángulo! Un poco de problemas para regresar, pero lo consigue. Y ahora, de vuelta al juego neutro. Y situación de edgeguard inmediata. Y un poco de espagueti. Muy abajo. Y sigue. Se terminó de coser esa pasta. Spacey, ¿sabes? Están teniendo problemas, ¿no? Así que vemos hasta ahorita. ¡Oh! ¡Hombre! ¡Oh, qué pavo! Ese shine que pareció más un, este, un powershot, ¿no? De hecho, es de nada. O sea, si, 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 parpadeazo no ves, ¿eh? Yo, chile, yo en el clip vieja. Vamos a ver los detalles con la tecnología. Exacto, ¿en qué frame cayó? Con instant replay, ¿no? Pronto, pronto, pronto. ¿Alguien clipe eso? Sí, sí, paro, por favor, paro. Oh, ese ángulo también. Ok, con plataformas, pues, cuidándose ambos. Realmente, esta es una situación muy, muy importante para saúras, asegurar este, este juego en la casa de Samus como es Fountain of Doom. Y eso para definir un segundo y el tercer juego. Un stock crucial. Tiene que hacerle más daño a este zorro. Pero... Se va un poquito, un poquito. Un poquito más arriba. Sí. Yo, 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 lo pesca ahí, mago con el upshot. Mago en problemas. Ok, el backhand. Sauri estaba listo, parece que sea. Sí, y a pesar de que está parejo en stocks, Sauri todavía tiene como el dominio de la partida porque tiene la, la, la ventaja en porcentaje. Por ejemplo, su down smash ahí, manteniendo el stage o bajando a su oponente, levanta con el upper, pero lo convierte. Un poco porcentaje, pero aún así. Y el neutral air lo mandó volando, patadón. Estamos en juego empatado. 1-1. Y es. Y venga, el counter pick en final destination. Mago rápidamente en situación de chicar y... Con un poco de suerte ya que esa hitbox del up kill se escapa. Pero... Uy, se llegó algo así. Interceptado. El otro día fuimos a la casona y pedimos un misil. Misil de vacacho, vea. Ahí te dejo de tarea. Unas quemaditas, poppa. Venga, Mago empareja este juego. Venga, jugo neutro. Un poco más de distancia, ambos están jugando sus proyectiles. Mi test of the shine, a power shield de musil. Un castigo y ángulo. Sí. Saur estaba esperando ese ángulo. Cubriendo la opción. Mago regresa muy bien con el ledge touch. No. No, no, no. No. No, no. No, no. No. Ok, sigamos con el macho Juego neutro Ok, ambos están esperando la reacción Y... Oh, situación de edgeguard Unos lasers Acumulados al daño del offstage Y... Ok Tanteando, tanteando, tanteando Y... Misma situación, misma situación Esperando Muy bien parado Mau A Sauris con el upper Ese stock ya fue, evidentemente Veamos si Samus puede hacer el comeback en esta situación Un poco difícil, pero vaya Ya hemos visto muchos combats en esta situación Sacando el clutch Hay que recordar que este Shuffle Sauris Top 8 en Thunderstruck Con el comeback de los dioses El triste comeback contra Shuffle Tower Hombre Esa ya me la sé Sí, pero aquí, aquí Este es el Shuffle Tower Este es el Gemao, papi Ok Y pierde el segundo El tercer juego Sauris Y va a cambiar de control Rápidamente Cambio técnico Ya saben Formula 1 NASCAR Así como los coches van Y o sea Pues vaya No les cambien las llantas Los lavan Todo ese show Aquí también van a cambiar el control Vaya Se va a poner a tiro el vato Va a tomar el momento Tal vez un poco de No, no En este no estaba permitido el coaching En este turno no estaba baneado Según tengo entendido Así es Así es En estos momentos no hay coaching Pero Vaya Están ahí Preparándose los chicos Y ahora decide A Dreamland Ok Vemos ahí un poco de juego En plataforma Se bajan Ahora están en el centro Se andan cobre Consigue Grabsauris Secuencia De una plata A otra plata Ok Cobertura con el Down Smash No consigue pegar el misil Pero sigue en la ofensiva Juego en el centro Mau lanzando un láser Esquiva El Screw Attack El ayuda y ve de Samus Situación de Edgeguard Pillado Con el Tilt Decide ocupar el ángulo horizontal Para recuperarse Mau Vuelve al centro de Dreamland Pero es Noqueado Por el aire neutral De Samus Otra vez Los láser Los vemos ahí Acumulando porcentaje Ok Consigue ahí Otra vez Esquencia de Edgeguard Rinse and Repeat Puedo a Soudis Volver Vemos ahí Cómo están las bombas Hombre Trey Dragon Ball Super Debesupa No Pero rápido 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 De ecualizador En corto 3 a 3 14% De déficit Oh Buena ahí Ok Ok Estos Estos Aéreos neutrales Es muy interesante Cómo nos ocupa Para destruir Los misiles De De Sauris Mau Interesante Ahí Vemos Cómo Le lanza El misil Pero el Firefox Estaba activo Por lo cual Lo zafa De cualquier daño Ok Ok El Vacker Ahí lo va a sellar Saludos Toda la banda En el chat Saludos Varios Homies Que tal Como están Que tal El stream Como se ve Todo Díganme Ahí Por ahí Saludos Ok Juego neutrales De vuelta En el centro Espero que Puedo llegar La banda Acá del spot Ya saben Los homies Uy Ahí Es el Vacker ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Sí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Tío? Ok Regresa con el taladro A Shine La clásica de Fox La ocupa Mao Y esta cadena Pero ese día Ahí le salió Bastante bien Hasta ahí Se da A ver Screw attack Va a levantarse Bien Por ahí Un Shine Para recupar Este misil Y un Sauris Apenas lo logró Cubrir con el escudo Venga Juego Neutron A ver ¿Quién se quiere quedar Con el centro? Pues nadie Carnal Porque Si estoy en el centro Me toca Los blasters Más en corto O los musiles Más en corto Entonces como que Vamos a darnos un espacio ¿No? Castigo ¿Qué pasa si llega aquí Para el castigo Del Upsmash? Es un poco Un poco cargado Ese Upsmash Hubiera matado ¿No? Pero aún así Lo dejó Con bastante buena posición Y ahí está El stock Ok Y ahora Y ahora ya consigue El tercer stock De este juego Mau contra Sauris Si Mau gana Va a avanzar A Loser's Finals Y Sauris Caería En cuarto lugar Haciendo que Shuffle Caiga en cuarto En este torneo Ok Juego en el centro Banda que apoye El team La tema Suscriptores Tiren sus Sus emojis Para que Mau lo sienta Y clochee También ahí Los subs de Shuffle También puede poner Sus emotes Y Sauris Boteño hace vivo No se está dejando No se está dejando Si no no Quiere seguir vivo En este torneo Quiere no Quiere no Quiere no No Que si Ok O esos power sheets Aparte pues la pasta No O sea Pues cuarto lugar Pues vaya La carretera dice En él En él Hay que conseguir Un nuevo control Mismo castigo Viste Mismo Reed Mismo Este Upper Y Mau No hombre Ahí está Ahí está Pues avanza No hombre Que si